Aquí estamos en Golfito, muy cerca del muelle, unos 50 metros tal vez del muelle, donde también se encuentran dos patrulleras del Servicio Nacional de Guardacostas. Este martes, TV Sur Pérez Celedón estuvo de gira en este cantón de la región brunca de Costa Rica para tocar temas importantes y que merecen la atención principalmente de la población que vive en esta parte de la zona sur de nuestro país. Uno de ellos es la salud ligada al Hospital Manuel Mora Valverde, que es el hospital de Golfito. El director de este centro médico, don Pablo Gómez, nos explicó detalles importantes sobre la actualidad de este centro médico y también sobre inversiones en la parte de equipo y en la parte de infraestructura para beneficio de más de 30 mil personas que son atendidas en este centro médico. La propuesta que tiene la Dirección General en conjunto con la Dirección Administrativa es crecer en todos los ámbitos, crecer en infraestructura, crecer en la prestación de los servicios y poderle brindar a todas aquellas personas adscritas al Hospital de Golfito y los alrededores también, porque en ocasiones atendemos personas de otros centros de inscripción, pues darle el mejor servicio de calidad, que ese usuario se sienta de la mejor manera posible, a pesar de que vengan con sus dolencias y sus patologías, pues que sea un lugar muy accesible y de calidad para todo el servicio de las personas. Desarrollamos y trajimos el equipo que es para el rayos X dental, el ortopantomógrafo, que ya se encuentra en funcionamiento y ha sido de muchos éxitos en realidad para toda la población, incluso para el mismo especialista, para poder afinar también el tema de los diagnósticos y sus exámenes complementarios. A parte de eso, pues tenemos algunos otros proyectos de crecimiento, tenemos la ampliación del servicio de rayos X como tal, tenemos la ampliación de la clínica de mama y la clínica de heridas, que es un pilar fundamental, todo el seguimiento que se le ha dado a esta clínica, para el seguimiento de las diferentes patologías que presentan, incluso estamos apoyando y tenemos proyectos para ampliar más el servicio de telesalud, eso quiere decir poderle acercar a todas las personas las especialidades con las que nosotros no contamos actualmente, por medio de videollamadas y por medio de cámaras, poder nosotros consultar con especialistas de otros centros, sin que el usuario tenga que trasladarse a otros centros. Entonces, todo esto es parte de los proyectos que tenemos de crecimiento en este centro de salud, para mejorar toda la prestación de los servicios, como se merecen pues todos los golfiteños y todas las personas usuarias de este centro. El tema de infraestructura, ¿cómo andamos en eso, doctor? La infraestructura siempre está para crecer, estamos en este momento remodelando todo el servicio de nutrición, porque también están los usuarios internos, ¿verdad? que tenemos que tener en las mejores condiciones para que puedan ofrecer los servicios a los demás pobladores, entonces en este momento se encuentra ese servicio en reestructuración, posteriormente vamos a ir creciendo en el tema de los archivos, en el tema de la atención directa, la ampliación de consultorios médicos, de especialistas, para poder así pues ampliar esa oferta de servicios con la que contamos actualmente, y pues llevar a un crecimiento cada vez más este centro hospitalario. En este momento, doctor, ¿cuántas especialidades se brindan en el Manuel Mora? En este momento tenemos nueve especialidades médicas, y tenemos también especialidades no médicas, como por ejemplo, trabajo social, tenemos psicólogo clínico, tenemos el odontólogo general avanzado, tenemos consulta de nutrición, que también pues son parte de todo el compendio que damos en la oferta de los servicios, y la idea es pues seguir aumentando esa oferta de acuerdo a las posibilidades pues que tiene la institución y que tiene el centro para crecer de esta parte. En cuanto a población, ¿cuánta atienden ustedes más o menos? La población aproximada es de 35 mil habitantes, sin embargo, como les decía, incluso hay ocasiones que nos encontramos de cobertura, por ejemplo, entonces todas las personas que necesiten alguna especialidad que nosotros tenemos pues en este momento se trasladan hasta acá para poder brindarles el servicio y poder darle la atención a esos usuarios. Un punto importante también son las atenciones en este hospital. Como es similar a otros centros médicos de la región Brunca, los accidentes de tránsito también están encabezando las estadísticas en cuanto a atenciones dentro del Departamento de Emergencias y en general en este hospital de Golfito. Bueno, los accidentes de tránsito no se alejan tampoco de la realidad, también es parte importante de esa situación, más ahora que se ha venido a soltar un poco el tema de las restricciones, sin embargo, ha sido variado realmente, pero sí los accidentes y el tema de las enfermedades coronarias, que es lo que hemos estado hablando y las autoridades han estado insistiendo, pues también importante y eso no puede dejar de lado, que también nosotros insistimos en el tema de la promoción de la salud, los hábitos saludables para más bien la prevención de llegar a un servicio de emergencias a alguna situación como esta. Importantísima la inversión, el mejoramiento del equipo, la infraestructura que vaya creciendo, siempre el más beneficiado serán los usuarios de los centros médicos en la región Brunca de Costa Rica como parte del esfuerzo que hace la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde Golfito, un trabajo en cámaras de Alan Cascante y un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.